Estamos con Federico, también un trabajador despedido del plan, ¿dónde desarrollabas tareas? Estaba trabajando en el ente de control de ruta, en lo que es la balanza, en la cumbre, y bueno, nosotros el día viernes pasado, estábamos en el lugar de trabajo, y ese mismo día nos llamaron, nos llamó el supervisor, nos hizo presentes al trabajo, nos dijo por teléfono que nos habíamos quedado sin trabajo. ¿Vos trabajabas desde cuándo en el plan? Y yo hacía un año, hace poquito estaba, pero ya un año, un año todo. ¿Hubo algún tipo de respuesta, algún tipo de alternativa que les dieron, y les mencionaron por parte de los funcionarios, ante la situación de dejarlos sin el puesto de trabajo? No, la única respuesta que tuvimos cuando nosotros fuimos a reclamar lo nuestro a Terraza, de parte del ministro, fue que no nos quedábamos sin trabajo, las palabras de él, y nosotros decíamos que sí, porque la inclusión social es una ayuda social, no es un trabajo. Y bueno, las palabras de él fueron esas, de que nosotros íbamos a seguir trabajando, que íbamos a seguir con el plan de inclusión social, y que no nos quedábamos sin trabajo, y que nos quedáramos tranquilos, que en el transcurso de un mes o dos meses, nos iban a dar una solución, nos iban a acomodar en algún otro ministerio, o ya sea otra vez en las balanzas. Pero que las balanzas donde nosotros estábamos, que pertenecían al ente de control de ruta, ya no pertenecían al ente de control de ruta, sino que pertenecían a Vialidad Nacional. O sea que en realidad una respuesta no nos obtuvieron. En concreto, digamos, nos dijeron que nos fuéramos a la casa, siguiéramos trabajando con el plan de inclusión, e hiciéramos el censo, los cursos esos que ellos están dando, que a nosotros no nos sirve, porque todos tenemos familia, todos tenemos hijos, y creo que nadie viviría, vive o viviría con 1.800 pesos. Claro, porque es un objetivo para explicar, lo que ellos les proponen, ustedes se quedan con ese básico, que es lo que corresponde al plan, que es como un subsidio, pero siguen realizando tareas, que es de 1.800, 1.900 pesos, pero les sacan lo que les aportaba el lugar de trabajo concreto, había un aporte económico, que eso significaba otra situación económica, no mejor, claramente precaria, pero diferente a la actual. Exactamente, así es, nosotros, la indignación de nosotros es justamente eso, que estamos, nos dejaron sin ese convenio, que era, en total, con el convenio más el plan, estábamos en 6.000 pesos, se podía medianamente vivir con eso. Y bueno, ahora nos dejaron sin eso, y es como que nos cortaron las piernas a todos, o sea, y nosotros estamos buscando una respuesta de la gente que está arriba, no voy a decir nombre ni nada, pero ya se imaginan quién puede ser, que una respuesta de esa persona, de que nos dé una solución justa, clara, eso es lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos. ¿Vos tenés familia? ¿Era el único ingreso que tienes, o tal vez uno de los más importantes que tenías? Y en la familia era uno de los más importantes, digamos, mi sueldito era el ingreso más grande que teníamos, digamos. Bueno, y sí, tengo dos nenas, mi mujer, y bueno, y hoy por hoy estamos tratando de, con lo que nos queda, de lo que nos pagaron, de tirar hasta fin de mes, porque no tenemos otra cosa, o sea, no... No hay nada, no hay nada más que eso. Hoy están cortando acá, frente a la residencia de gobierno, para que les presten atención, pero bueno, ¿cuáles son las medidas que están pensando, o cómo se están organizando para, bueno, poder manifestarse? Y bueno, o sea, en lo posible estamos tratando de estar haciendo manifestación, pero pasivamente, estamos tratando de llevar todo tranquilamente, para que no hayan disturbios, ni tener problemas con la policía. Y bueno, nada, o sea, si tenemos que ir a llamar a los medios de afuera, lo vamos a hacer, si tenemos que hacer todo judicialmente, lo vamos a hacer. Porque nosotros, ellos no se dan cuenta que nosotros nos dejaron sin algo que era algo indispensable en la familia de cada uno, o sea, nos dejaron sin trabajo. O por lo menos que nos gustaría que nos reincorporen al lugar de trabajo donde estábamos, por un par de meses, hasta que nos pueda salir un contrato, si así se puede, estaría bueno. Bueno, aunque sea nos conformaríamos con volver al lugar de trabajo y nada más, o sea, de mi parte pienso eso.